Si que te falle Cuando condenes a este loco enamorado No quiero ser simple recuerdo Del pasado El tiempo está de testigo De que hoy vengo arrepentido Perdóname Pues se que te falle Y se borrarse de tu rostro esa sonrisa Que lastime tu corazón Con tanta prisa Que no me di ni cuenta Que era yo quien más perdía Perdóname mi amor Perdóname mujer Si no supe cuidar de tu amor Como te merecías Si como otras buscaba el amor Que a tu lado tenía Si te hice esperar Mil noches llorar No sabía Perdóname mujer Perdóname mujer Si no supe cuidar de tu amor Como te merecías Si como otras buscaba el amor Que a tu lado tenía Si te hice esperar Si te hice esperar Mil noches llorar No sabía Perdóname mujer Si me quieres todavía No sabía No sabía Pues se que te falle Y se borrarse de tu rostro Y se borrarse de tu rostro esa sonrisa Perdóname mujer Perdóname mujer Si te hice esperar Mil noches llorar No sabía Perdóname mujer Si me quieres todavía Perdóname mujer Que yo falle Dime cariñito lindo Hasta la cuanta me vas a tener esperando Perdóname mujer Que yo falle Que no me acostumbro Aunque pase el tiempo A seguir en esta cama extrañando Extrañándote Ataca pelo Perdóname mujer Perdóname mujer No me dejes solo Perdóname mujer No me dejes solo Perdóname mujer Que mi corazoncito está cansado de sufrir Perdóname mujer Si no me perdonas por el amor Perdóname mujer Si te lastimé Perdóname mujer Si te hice llorar Perdóname mujer Perdóname mujer Si te traicioné Perdóname mujer Te juro que me arrepiento Perdóname mujer Déjame hacer el intento Perdóname mujer Perdóname mujer Perdóname mujer Perdóname mujer